¿Qué le queda para terminar la cagua? Pues realmente el chasis ya lo tengo, que Javi está ahí y se lo tengo que mandar Lo que pasa es que se lo tengo que mandar a Javi con el subchasis y el subchasis no me lo han soldado, tío Entonces realmente teniendo el... es montar Muy buenas, ¿quién anda por ahí? Sí, hombre, José Luis, moteros, muy buenas, ¿qué tal? Estaba aquí revisando... mira, estaba revisando unas cosillas de... de la cagua 500, ¿vale? Que le vamos a meter ya mano al embrague... bueno, estaba mirando en este caso unas dudillas del embrague Pero le vamos a meter mano ya, Naim, buenas noches De hecho le quería meter mano esta tarde y no me ha dado tiempo Y estaba aquí mirando, tío, esta foto es que tiene mejor resolución Esta foto tiene mejor resolución Y quiero ver... quiero ver... buenas noches Quiero ver si... dejamos una cosa rápida nada más Bueno, voy a poner musiquita lo primero Es que, tío, hace tanto tiempo que lo desmonte... es que hace por lo menos dos años, ¿no? Que lo desmonte, ¿no? Que, claro... a ver, un embrague, un embrague, un cigüeñán, cigüeñán, vale Pero... tengo que refrescarme la memoria ¿Lleva lo mismo embrague? Hombre, lo mismo no... Hombre, al fin de cuentas... Bien, hace lo mismo, pero no es el mismo embrague Eh... que es lo que quería poner yo, la música Pero quería mirar si una pieza en concreto Era igual a la última, la 2004 A ver, 97, ¿dónde está la 2004? 2003, 2004 2003, Europa... bueno, ahí mola Bueno, Europa... Canadá... Quería ver una pieza del embrague ¿Dónde está el embrague? ¿Dónde está el embrague? Embrague, embrague... Coño, empieza aquí por la caja Filtro, suspensión ¿Dónde está el motor? Motor, motor, motor Freno delantero Embrague A ver Es la misma El embrague es exactamente el mismo Referencia 13091 Vale Quería ver el soporte de la varilla ¿Esa la estrenarás cuando termines? No prometo nada ¿Vale? No prometo nada Liberación... Es que hay muchas cosas que están descatalogadas, tío Hay muchas cosas que están descatalogadas Y... Y es una putada, claro Es una putada Pero necesito... Necesito... Alguna cosilla Por eso quería ver referencias Si eran iguales, no eran iguales Pero vamos, en principio Creo que desde los ochenta y tantos pa'lante Y de eso aún no De los ochenta y tantos pa'lante El embrague es el mismo, por ejemplo Y como el embrague, 20.000 cosas Espérate, espérate Vale, vale, vale Pues vale Pues vale Igualmente Me voy a guardar esta ¿Me la puedo guardar? Guarda imagen como En descarga en Pima Voy a guardar las dos Pero vamos, es lo mismo 92, 022 Es la misma Es la misma Es la misma Pues, chavales ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? Dice ¿Recomiendo cilindro de Tena? Hombre, si tienes opción ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, os tenía que haber grabado Aunque sea un poquillo Con el móvil Ahí he estado Antes de conectarme Es que os digo una cosa Es que Es que Mi santa esposa me dice ¿Te vas a conectar? Digo, sí Me dice, pues necesito el ordenador de un rato Digo, hay tres ordenadores más Me gusta el tuyo Digo, muy bien Entonces, mientras he estado aquí Mientras De hecho me ha tocado la silla Ahí Mientras estaba ella aquí He estado yo Preparando cosas del moto de la cagua Para hacerlo mañana Si pudiera ser Que no lo estoy seguro Pero si no es mañana será pasado ¿Vale? Entonces Por eso digo Tengo que buscar Todo es que hace tanto tiempo Y eso me da un coraje Porque eso Necesito Necesito Refrescarme la memoria Necesito refrescarme la memoria Pero en principio En principio estaría Ya está Pone un poquito de orden Y listo Y listo De prioridades Exactamente 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 Esperamos Quería ver eso Si faltaba alguna cosilla Pues yo que sé Por ejemplo La Es una tontería Eso va a estar seguro La arandela Que Que tú aprietas La 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 de esta de embrague Y después Hace como de pestillo Digamos Hasta reventadísima Buenas noches Javi Entonces La quiero comprar Nueva Y cosas así Y cosas así Mira Te he estado por aquí A ver Los discos Y los separadores El soporte De la varilla Que este es el que tengo que buscar Que vamos Lo tengo todo bien guardado Pero lo tengo que buscar Que está descatalogado Además Soporte de varilla Descatalogado Descatalogado La varilla El plato de presión La tuerca Arandela Arandela Lavadora Arandela Ahí está Más o menos Más o menos Más o menos ¿Qué le queda Para terminar la cagua? Pues realmente El chasis Ya lo tengo Que Javi está ahí Y se lo tengo que mandar Lo que pasa Que Se lo tengo que mandar A Javi Con el subchasis Y su chasis No me lo han soldado Tío Entonces realmente Teniendo el Es montar Teniendo el chasis Empezar a montar Hoy le he escrito Al chaval aquí Me va a hacer Las dos cosillas De torno Digamos Pero creo que no lo ha visto No lo ha visto Si no mañana Le daré un telefonazo A ver De hecho Cuando se ha conectado A ver Hace unos días Ya que no se conecta O sea que Ahí Una pregunta En esa página Hacen descuentos En esta No lo sé Yo he comprado Siempre al precio Que está He comprado El precio Que está Pero no tengo Ni idea Pues mañana Si no pasa nada Voy a poner Un poco de orden Que ya lo he estado Haciendo antes De conectarme Y le metemos caña Le metemos caña Pero a simple vista Tenía Digo Coño Digo Tengo aquí El embrague Digo No encuentro El empujador Lo tengo que tener ahí Porque lo tengo Todo en bandejita Pero eso digo Coño No lo encuentro Y por eso Estaba un poco Mirando esto Digo Que es lo que me falta A mí aquí Y no es que me falte Lo tengo que tener guardado Pero El empujador Vale Claro Porque aquí Apoya la varilla Y ya empuja Para arriba Digamos El plato de presión Buenas noches Buenas noches Entonces Eso sería Eso sería Que Pues eso Lo voy Hace 10 minutos Antes de conectarme Voy a buscarlo Todo bien mañana Hace buscarlo Ya os digo Tiene que estar ahí Pero voy a Plantearlo todo Y si mañana Me diera tiempo A conectarnos En el garaje Le damos caña Al final El motor le falta Montar embrague La parte derecha Del semicarte Embrague El tema De la bomba de agua Y tal Y ya está Poco más Poco más Carmelo Bienvenido al chat Que es tu primer comentario Buenas noches Y el motor le falta Nada Nada Porque lo de la válvula De escape Que acciona Que me lo tiene que hacer El tornero En principio No me influye Para poder terminarlo Que es una cosa Que va por fuera Digamos Para que no entendamos Entonces Ahí estaría Ahí estaría un poco El kit de la cuestión Ahí estaría un poco El kit de la cuestión Vamos Os lo tenéis que haber grabado Tío Ahora que Antes de un hipacao Lo podía haber grabado Y lo podía haber enseñado Caché en la mar Caché en la mar Caché en la mar Pero bueno Básicamente eso No tiene más historia No tiene más historia Lo que pasa es Que por ejemplo La arandela esta Que cierra Que cierra con la tuerca Que hace seguro No la veo aquí Debe de estar Esto es la parte de tal Esta es la que va aquí Tiene que ser La otra No la veo aquí No sé No sé No sé Buenas noches Liban ¿Qué tal? No, no, no Con eso no se juega No, pero me daba Ah, ven Esperad un segundillo Un segundito A ver Vamos a hacer aquí Lo quita No, no hace falta A ver Dámelo Le tengo que quemar Que está haciendo pulcerita A ver Cuidado, cuidado Cierrame la puerta Al salir, guapetón Buenas, salva Masi viene Ah, Masi Que te queda aquí Llévatelo para arriba Si quieres Vale, pues déjamelo aquí Nada, el perrito El perrito si viene Liban dice Rafa, te he mandado por esta Para que me busques Unas botitas Pues mañana Te las busco Y le damos caña Le damos caña A ver ¿Quién me ha preguntado? Víctor